Tómame o déjame Quiero tenerte entre mis brazos Hoy no me dejes de esperando Que ya me estoy desesperando Mira que muero por tu amor Oh déjame Voy a buscar en otros brazos En otra cama, en otro cuarto Lo que tú me niegas mujer Oh déjame Te llenaré de mis brazos Todos desnudos en mi cuarto Así como lo he soñado Amarte hasta el amanecer Tómame o déjame Te llenaré con mis caricias Algo que tal vez no he soñado Y en esta noche te daré Tómame o déjame Te llenaré con mis ternuras Te daré todo mi ser Tómame o déjame Así como lo he soñado Esta noche te amaré Tómame o déjame Tómame, tómame, tómame mujer Tómame o déjame Yo te lo pido Tómame mi amor Tómame o déjame Tómame, no déjame, tómame, tómame, tómame mujer Tómame, no déjame, yo te lo pido, tómame mi amor Tómame, no déjame, aunque haya pasado el tiempo Tómame, no déjame, tómame, tómame, tómame mujer Tómame, no déjame, tómame, tómame mujer Tómame, no déjame, no, no soy un niño Tómame, no déjame, muñeco de teléfono por favor Tómame, no déjame, te llenaré con mi ternura, te daré todo mi ser Música 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 Música